Yo, ya le guí pa' pa' el mundo, Black Dog en la casa, yo, yo, y qué pasa? Ya, matando la liga, vamos a seguir, diga quien diga Tú sabes que aquí se dio hipocresía, en la calle estamos al día Ya, matando la liga, vamos a seguir, diga quien diga Tú sabes que aquí se dio hipocresía, en la calle estamos al día Yo no tengo amigos, yo solo tengo familia Poco a poco se va viendo que realmente es real Hoy estamos en la calle, mañana en tarima De la calle somos, nos iremos pa' la cima Estamos en Hong Kong, a la mierda el policía Nunca corre elón, parado con mi palilla Chucha me van a joder, saco la quebría Vengo de la villa, escucho como chía Con el flow violento entrando Los sueños estamos alcanzando El dinero ya está llegando Y de la calle lo estás escuchando Desde Arequipa llegando con flow Siempre avanzando con mis bros Ya lo sé, se escucha cabrón Siempre ready, nunca off Y lo hago con elegancia Yo siempre con placer verancia En el juego verás quién avanza El millón está con mis causas Y lo hago fácil como si fuera una pichanga Y lo escuchas como si fuera una jarana Apoyando siempre los malditos de la cancha Ahora te pregunto, ¿quién chucha nos alcanza? Nadie nos alcanza porque nadie más avanza Para mí, para mi gente no son amenazas Les falta demasiado para alcanzar a mi ganga Quiero una casa para mamá Quiero decirle a papá que ahora el nene ya gana Que ahora en el cuerpo soy el que más manda Que mañana se estarán vendiendo entradas Llenando escenarios, quiero estar mañana Con el micro entrando mañana Ahora sí con todo con pana Nosotros salimos de la nada Y subiremos con todos mis panas Ya matando la liga Vamos a seguir, diga quien diga Tú sabes que aquí se dio hipocresía En la calle estamos al día Ya matando la liga Vamos a seguir con todos mis niggas Te mato en la calle, te mato en la pista Y como el ruso a la mierda de policía Yo tengo mi batería Todos son como mi familia Que trabaja de noche y de día De miraflores la poesía Métale cabrón así como yo Te arrugas pinche maricón Esto hasta peruano aguanta presión Y si critica para pe huevón Tenemos una vaca de los raperitos exóticos Yo le mato con mi flow todo tóxico A mis hijos como tú Los dejo todos locos Yo triunfo poco a poco Cuando meto gol yo Hago la del Doty Tranqui vamos por ti Con mi ganga fumamos la del Aki Tranqui vieja te saco de aquí Pronto me hago millonari Y trofo como si fuera león en safari De la calle parto termino en gasachi Te haré equipa con un flow no te cachi No como el huevón cabello de arcofiri Cuando me haga millonari Mañana estaré en Miami Con todas mis mami Siempre activo, siempre real Y con toda la gente sonando excelente Pero está presente Soltaremos buena música para el continente Desde los 14 soltando mi flow Espero que se pare con la flora Soy como la nueva generación De traperos Black Dog Oíste cabrón Sueño mío es salir del que era mi bro Poder comprar de la casa Más más de un millón Vengo desde el callejón Trabajando duro Desde menor De la calle soy Y en ella me muero One Hill rompiendo el estreno Matando la liga Desde Arequipa Black Dog JP One Kill AC AC La familia AC produce Dímelo ruso Dímelo ruso Claro que sí Ruso One Kill Chivolo Laraco ¿Qué pasó? Este es el jam Y el que vio Black Dog Record Porque fue la familia AC Y el que va a aseser Luxió Salud Lesㄱ Y la familia Y el que va a aseser